Hemos contratado al Colegio de Arquitectos de la Región de Murcia para que organice el concurso de ideas por el que se elegirá, por fin, el proyecto que nos va a servir para rehabilitar la Catedral Santa María la Vieja. Las labores que deberá desempeñar incluye elaborar una página web para el concurso, dar difusión a la convocatoria y también resolver aquellas dudas que vayan surgiendo a los concursantes. También tienen que custodiar los materiales y montar con ellos una exposición posterior en la planta baja de su sede. En definitiva, facilitar información técnica, confección de planos, maquetar los proyectos, seleccionarlos y, por supuesto, lo más importante, publicitarlos. Queremos contar con el Colegio de Arquitectos para que podamos demostrar que queremos dar todas las garantías a este proceso de selección. Asegurarnos de que se cumplen todas las directrices del plan director y de que los participantes en el concurso van a contar con el mejor asesoramiento posible durante la elaboración y el diseño de sus proyectos. Una vez que el Obispado ha finalizado por fin la redacción del plan director, el Ayuntamiento de Cartagena debe encargarse de poner en marcha el concurso de ideas que desemboquen la selección del proyecto que se va a emplear para llevar a cabo las obras de recuperación. Y eso es lo que pretendemos con este contrato y así es lo que acordamos en la firma de ese protocolo con el Ministerio de Transportes del Gobierno de España.